Oh, que tranza maes, no los había visto Que onda mai, como va tu vida, que cuentas Por fin estamos de regreso aquí para ustedes Vamos a estar subiendo videos más seguido y esto va a ser para ustedes maes Comenzamos, comencemos Cuando haces un video con la pacharra Es pacharra, pendejo Y de una vez le voy a preguntar Bueno, hola mi amor, ¿cómo estás? Perdón, sí, sí, perdón, sí Luego te marco Ajá, yo también te amo ¿Sigues vivo? No, soy una especie de fantasma que vino a hacer un videoblog para reaparecerse en sus pantallas Estoy muerto ¿Qué significa maes? Bueno, no sé si ya había aclarado eso en algún video, pero la palabra maes proviene de la... ¿Mateo ha asistido alguna vez a un evento como el Corona Hell and Heaven o Nutfest? ¡A huevo que sí, perras! Fui al Nutfest del 2016 y la verdad es que me pareció poca madre Si quieren ver esa pinche videoreseña ¡Espérenla! ¿Algún día Hipster dejará de ser tan pinche Hipster? Ya se le debería de haber pegado algo de Mateo teniendo tanto tiempo viviendo juntos O sea, no mames, lo único que se me puede pegar de Mateo son los piojos ¡Claro que no, pinche pendejo! ¿Qué, cabrón? Eres un pinche sucio, güey ¿Eres budista? Pues la verdad no soy budista ni católico Simplemente soy yo Soy una persona, eso sí, espiritual Pero no creo en ninguna religión Yo creo que el satanismo está bien verga Dejen de estar chingando con sus mamadas El que no lo conoce, que se vaya al pito ¿Qué te da mucho sueño? La banda de Mateo O sea, esa banda la escucho y no me provoca absolutamente nada Me da hueva, me da sueño O sea, no lo soporto ¡Claro que no, pinche pendejo! ¿Qué, güey? Pues tu maldita banda es horrible Todo el tiempo es ruidero Se creció el anal de los orcos de Mordor Deberías de tocar jazz ¿Qué guitarristas de YouTube admiras y por qué? Víctor de Andrés, Andy McKeek Pues recientemente descubrí un canal de un guitarrista gringo Que se llama Rob Escalón Y la verdad me encantó bastante su concepto Y me encantaría hacer un par de cosas como las hace Rob Escalón Pero para ustedes ¿Qué opinas sobre las bandas de rock metal de ahora? Pues que son una pinche basura Todos quieren ser unos putos rockstar y todos se sienten la mamada Pero todos, pito Hay que ser cabrón, hay que tener actitud Dejen de buscar el puto varo, pendejos Dedíquense a hacer buena música, cabrones de mierda ¿Cuál es el significado de la vida para ti? Pues yo creo que la vida es más que venir a reproducirse y a casarse O sea, es estúpido que sea ese significado real de la vida Si trabajar como imbécil El significado de la vida es disfrutar con tus seres queridos No ser un maldito godines Realmente disfrutar lo que el planeta tierra nos está ofreciendo Sueños y aspiraciones O sea, no sé cuál sea para ti No ser un maldito godines ¿Crees que el new metal está muerto? ¡Está igual de muerto que tu pinche jefa! ¿Tienes alguna fobia? De hecho sí, tengo una fobia a las alturas que no soporto No me puedo subir a los malditos juegos porque vomito ¡Pinche maricón! Tú también tienes fobias, cállate ¡Que el pinche reggaetón de mierda suene las putas 24 horas! ¡Eso sí que da un pinche miedo! Mi libro, Luna de Plutón Ya está disponible en todas las librerías de Argentina ¡Pinche chistoso! O sea, ¿qué te digo? ¿Crees que por usar sombreros soy drogs? ¡Carajo! ¿Galletas o pollo? ¡Galletas de pollo! ¿O quieres ver galletas? ¿Qué hay, May? Oye, resulta que eres prácticamente mi vecino Ya que vives a menos de 5 minutos de mi casa Me da pena saludarte o algo Ya que no quiero que pienses que soy un acosador O te vayas a molestar De hecho puedes saludarme sin ningún problema Solamente tienes que agendar una cita y ya, o sea Te contestaré en unos 2, 3 meses Pero me puedes saludar, Diego Obviamente si es que tengo tiempo O sea, estoy ocupado bebiendo café y leyendo diccionarios No pasa nada ¿Cuánto crees que Mateo quiera hipster? ¡Pues no lo sé! Después de ese pinche regalo bien chingón que me hizo ¡Puede que lo quiera un poco! ¡Sigue siendo un pendejo imbécil! ¿Cómo te cuidas el cabello? Pues ya sabes, o sea Hay que cepillárselo uno que otro shampoo O sea, en general, o sea No por tener el cabello largo Significa que no te lo vas a cuidar O sea, también hay que cuidárselo O sea, la gente piensa que uno no se lo cuida El único que no se lo cuida es más ¡Pinche maricón! Pues es que nunca te bañas ¡Maldito sucio! Y si haces un preguntas y respuestas, Mike Bueno, ¿y esto qué es? ¿Un tutorial? ¿Una prenda a cocinar? ¿O qué? ¡Mames! Y pues bueno, Mike Esto ha sido todo por el video de hoy Como pueden ver Ya hay nuevos cambios en el canal Vamos a subir nuevo contenido Ya no los voy a abandonar tanto Sus quejas y sugerencias y preguntas Aquí abajito en la cajita de comentarios Ya saben Y antes de despedir este video Quiero mandar un agradecimiento especial A Gaby Aguilar No tengo palabras para agradecértelo, Gaby En verdad, muchas, muchas gracias En verdad, no me lo esperaba Y pues bueno, maíz Esto ha sido todo por el video de esta semana No olviden suscribirse al canal Darle like al video Y compartirlo con sus amigos Y en todas sus redes sociales Para que seamos cada vez más maíz Esto ha sido todo por el video de esta semana Que estén muy chidos, maíz Está chido, sí, maíz No olviden suscribirse al canal